Estamos trabajando juntos frente al problema que tiene todo el país de la informalidad y la evasión tributaria, que también sumado al contrabando, entonces estamos estableciendo estrategias para seguir disminuyendo estos flagelos que nos afectan no solo a los municipios y a la nación, sino también a los comerciantes que pagan puntualmente sus impuestos y que hacen las cosas bien. Este es un ejercicio que venimos haciendo hace ya dos años con los alcaldes actuales y que ha generado muy buen resultado en disminución de la evasión y incremento de recaudo tributario. Pues nosotros tenemos una relación muy especial con el alcalde de Armenia, ha hecho una tarea fenomenal. Armenia es una de nuestras zonas económicas sociales especiales, ha sido un gran impulsador de estas zonas económicas sociales especiales, poniendo sugerencia, poniendo muchos criterios que han favorecido a varios empresarios de la ciudad y que ha generado, lógicamente, una disminución del desempleo, un crecimiento económico muy importante y hay un tema también muy especial, es que Armenia ha generado una gran cantidad de formalización y ha sido un epicentro también del turismo bien hecho, responsable, apropiándose esos beneficios tributarios. Nosotros les quitamos esa excusa a los vendedores informales, nosotros creamos un régimen simple en donde pagar impuestos es muy fácil, lo pueden hacer desde un celular, se pueden inscribir al RUT desde el celular con la aplicación de la DIAN y no solo van a formalizarse, sino que pueden acceder a las ayudas que ha dado el gobierno en tiempos de pandemia. Entonces, lo formal es lo mejor, ¿por qué? Porque estamos impulsando el crecimiento económico y si usted está informal, pues se vuelve invisible o se esconde debajo de una piedra. Aquí lo que hay que hacer es impulsar a la economía colombiana ayudando a estos emprendedores que mal llamados son informales.